muy buenas volvemos a la torre campanario de heide antes de avanzar hasta el faro el cual de hecho no sé si estamos ya no sé si esto era lo que subía hasta el faro o no creo que el faro era un poquito más adelante bueno en fin antes de avanzar hasta ahí tenemos una cosa pendiente una cosa pendiente en forma de dragón ese dragón de ahí así que vamos a utilizar nuestro dual wielding de los super palos bueno el gran palo y el gran palito para ir a la aventura me llega a dar el martillazo y te digo yo donde acababa desde que se fue el montadragones esta zona se ha hecho un pelín violenta mejor momento para hacer un golpe ultra cargado de esos amiguito realmente el montadragones los mantenía a raya tenía todos en su sitio una pena haberlo matado si tu escudo ha servido para mucho tío sigue sin querer darme este precioso espadón que tienes como tienes menos vida lobo siempre da un globo estoy harto de ese tío solo me da globos globos yo no quiero globos me encanta el hitbox ese primer golpe es tan malo disculpa muere a ver caballerito ven para aquí se le dio el palo derecho muere un dragito y a continuar el dual wielding de los palos no es que sea la cosa más espectacularmente efectiva del mundo pero es tan bonito que como vamos a negarnos a él muy bien, en orden caballero el heide va en primera posición caballero el heide creo que va a ganar ah no eh acabas de aturdir toma aturdimiento vamos a hacer una prueba de daño con el super golpe del dual se queda muy cerquita de morir una buena diferencia de daño muy bien el plan es atraer a este caballero por cierto creo que no había venido aquí lo que significa que vamos a tener un par de visitas te odio odio a ese desgraciado por eso me quise curar y tenerla de al máximo y aún así me acabo su dichoso golpe al igual que pasa con todas las lanzas por alguna razón las lanzas en manos de los enemigos normales tienen un potencial de aturdimiento espectacular como no tengas 9 y 11 tampoco es mucho es poquito pero como no tengas muchísima estabilidad te vas a quedar hasta que acaben sin más lo cual es un rollo ya que esta zona para poder hacer el dragón bien tienes que limpiarla porque todos estos enemigos son muy pesados están dando vueltas sobre todo los caballeros del Heide lo cual hace que no lo puedes hacer bien o matas a todo o pasas corriendo y no puedes pasar corriendo porque el dragón está vivo si el dragón está vivo no puedes pasar corriendo conclusión un rollo a ver cuantos me han seguido absolutamente todos menos el tío el martillo posición número uno vale muy bonitos estáis de foto cero estamina tu premio recógelo mira la cota de mallas el caballero ah no es ese del otro muy bien se ven se ven que atascados se ven que atascados vale 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 donde está ese caballero del Heide vamos a jugar el juego se llama ves al suelo que lo beses ves a lo más bien ahora tenemos un poise como toca que no lo vamos a necesitar porque creo que todo el mundo sabe que es lo que voy a hacer con nuestro amigo el caballero del Heide y es jugar a besar el suelo vale muy bien en realidad me puedo quedar la pieza de equipación porque me sobra pecho si estabas aquí no sé si tiene fuego amigo me tenía que dar me paré un segundito porque quiere que matase a este pero en realidad no sé si tiene fuego amigo no en las patas lo sé a ciencia cierta que tiene fuego amigo y si no lo tiene da igual porque le voy a reventar no importa mucho el fuego amigo porque no se hacen daño apenas ¿cuánta vida tiene ese fantasma rojo? ¿2000 millones? a diferencia del dragón que tiene cuatro puntos de vida hola muere muere que desagradable muy bien esto se alarga un poquito más de lo que esperaba creo que sería un paseo rápido y luego ir al ¿cómo se llama? huye sin nombre eso pero no muy bien tengo algo para vosotros venid saltad saltad me encanta uno salta y el otro no cuando uno lo esquiva el otro no mira como se cura me ha asado disculpa eso de el poise te lo saltas ¿verdad? yo veo que estos bichos en una partida más hacen un daño terrible vale solucionado solucionado y solucionado así no tengo puesto el farmeo necesito recuperar esta mina venga haz algo eso no bueno vale no me ha querido castigar de esta no las que más a dos manos esto gasta tantísima estamina que es terrible si fallas tienes que esperar a tener la estamina al máximo y luego atacar tú no te aturdes por lo que veo no te aturdes por lo que veo no saltes no saltes vale se me ocurre que debería ir a por cierto anillo del aturdimiento se me olvidó totalmente no lo creo si te puede invocar pero bueno vamos a añadirnos al pacto es así luego lo sabremos nos permite comprar aparte unos milagros para imbuir eléctricas chulo y aquí obtenemos un escudo buenísimo al principio el juego es una pasada del escudo de torre una pena que ahora lo hayan hecho más difícil con el dichoso dragón pero en la versión vainilla conseguir ese escudo si quieres jugar detrás de uno es muy bueno muy bien pues vamos a por ese anillo que teníamos pendiente para jefes el doll building es muy bonito pero es bastante más seguro ir así un golpe de estos consume esa estamina un golpe fuerte casi nunca se utilizará y un golpe en volterta consume esta estamina y con esto te quedas totalmente expuesto tiene ese problema si no tienes la estamina al máximo y la has utilizado te vas a meter en un lío ya que luego no puedo las rodar y normalmente es una animación insuficientemente larga para que luego estés expuesto te he tenido que venir a visitar hace mucho tiempo perdona jah, me ha dado igual Me encanta el alcance que tiene ese puñetero bicho Es más exagerado No me coma Premio Para los jefes podemos ir utilizándolo Bien Como la zona del muelle es muy larga Mejor que intentar hacerla ahora Vamos a terminar de despejar esta parte Vamos a arriesgarnos No debería hacerlo Pero vamos a ir sin haber gasto a las almas No debería ser Ese es nuestro objetivo No debería ser nuestro objetivo No debería ser nuestro objetivo Buen daño Mira aquí Me olvidé totalmente Tenía que haber hecho una cosa Haber cogido un algo petrificado Y ver si tenía suerte Y conseguía El martillo del demonio Del primer dark Es una arma fuerza bonita También para haber tenido al principio Qué raro, no me ha tirado más flechas Ahí está Ya tarda más Bueno, esa de la izquierda Y no hay nada interesante Lo único que tenemos es Un orbe de invasión Rojo Y creo que el tutorial sobre el ataque en caída Vamos a ir al que interesa Lo único que tenemos es Del todo como se ha llegado hasta aquí arriba Donde este NPC tan plasta Habría que utilizar una rama Antaña plante para esta chorrada Eso Probablemente sea lo peor De toda la versión escolar Y es Lo Poco divertido Que hicieron Los bloqueos con Estos NPCs Sin venir a cuento Te empiezan a poner NPCs bloqueados En sitios donde no pegan en absoluto Aquí no hay ningún basilisco Los fuerzan después detrás Si no recuerdo mal Pero No tiene nada de sentido Ya te encuentras con Un tío bloqueando ahí petrificado No me resulta una de las cosas más molestas Lo único Bueno Es que para compensarlo Luego añadieron Objetos importantes detrás Cuando hay una de estas paredes Normalmente te encuentras Wow El golpe en carrera Una mano del palo Es buenísimo Buen daño Comparado con las birrias Que hacían antes Esto teóricamente Tenía que ser una zona tutorial Para enseñarte Y ahora se ha convertido En una trampa mortal Cautio este ataque Que tienen estos desgraciados Como me petrifiques ¿Qué? ¿Dónde está el que me está tirando flechas ahí? Una trampa Mortal Sin más Y sin nada de diversión Lo reconozco Esta es una de estas zonas Que es difícil Por el hecho De que tiene que ser difícil Te tiran esos basiliscos Que además tienen el ataque Que te tumba Y te deja Tumbado Un buen rato Y si no llevas el anillo De Caída del gato Era el daño De la caída Que no puedes prever Cuánto será Te Revienta Lo único bueno Que hicieron aquí Es que esto Fue la zona Que bloquearon Con El bicho Ya que si este Fue el tutorial Normal del juego Reventarían A la gente De una manera Totalmente gratuita Vamos a pasar al modo Una mano Va a ser bastante Más efectivo Ya que no queremos Hacer un golpe Que nos deja Asignar esta mina Ahora mismo Antes lo que hice mal Es que quería Utilizar la gema Y aprovechar la caída Aprovecharla En la caída De esa manera Entraría recuperando En vez de entrar Muriendo Eso es a lo que me refiero Diferencia de Una o dos manos El double building Hay que saber Cuando utilizarlo Y ese es el premio Que mencionaba Te dan un fragmento De estos Al menos Bloquean la zona Pero te dan una recompensa Importante Por haberla Desbloqueado Sorpresa Que pena Si hubiese ido Enfocando hacia delante Probablemente le habría Echafado Pero he hecho Un leaping R2 attack La ventaja Que tiene El Dual building Es que en un único golpe Haces una cantidad Tremenda de daño Pero También tienes un gasto De stamina A la altura Por lo que Si no lo mides bien Puede ser más perjudicial Por eso En este tipo De armas pesadas Hay que Saber medirlo bien A ver si tengo algo Por aquí Para ti Creo que das un paso Al tirar cuchillo Bueno No es por nada Pero le ha caído En toda la cocorota Ahí está Toma Anda que no hace daño El cuchillito De lanzar O sea Me había olvidado Que tenías un compañero Ese tenía que ser Un crítico Le he dado en toda La puñetera cara No le he llegado a dar Ahí sí Me ha comido Ah Me come de todas maneras Creo que Si aporreas Los botones Puedes conseguir Que te suelte Un poquito antes No lo tengo confirmado Pero me parece Haberlo oído Hace tiempo A alguna persona Decirlo Realmente O tienes una cantidad De vida obscena O no sobrevives A un abrazo De esos Realmente Esta es una de las zonas Que no sé muy bien En qué estaban pensando Cuando lo hicieron Si soy sincero Porque también Es de nuestros enemigos Que no son nada divertidos De pelear Nada divertidos Son desafiantes Sí Pero por lo mismo Que he mencionado Otras veces De hacer las cosas difíciles Por hacerlas difíciles Sin más Traten estos enemigos Y tienes que pelearlos De una manera La única forma De que puedes lidiar Con dos a la vez Es utilizando esto De meterte aquí Es una forma muy Hombre Como mucho Te puede dar La satisfacción De decir He conseguido bypassar Estos dos enemigos Tan Plastas Tú Mírame Y hacerte creerte Más inteligente Por haber conseguido Superar la dificultad Pero en realidad Es una forma Muy poco agradable De matarlos Tienes que venir aquí Y desde aquí Ir peleándolos Y es más Es muy recomendable Estar en el fast roll Más bajo posible Toma eso Noto Una lanza Viene de pánico Para esta zona Debería estar Haciendo un ataque en salto Probablemente el ataque en salto Es el que mejor me vendría Porque no tiene una recuperación Tan lenta como otros ¿Seguís ahí? ¿No le ha dado? Ah Encima está puesto Esa skin Y de ahí Que si ruedas Te caes En serio Es una basura Tendría que abrir Hacia el otro lado Hacia las escaleras Ya tenemos táctica No quise rodar Pero pulsé el botón Nada más recibir el golpe Y guardo el input El datos guardaba Mucho más inputs De los que recordaba Una pena que las lanzas Sean a destreza Porque utilizar una lanza Sin mejorar Que acabaría mucho antes Si Muerde esto Ya joder Mira te voy a derretir Mordisco Me alegro que Desechase totalmente Esta idea Para el 3 Probablemente uno de los Enemigos menos imaginativos Y más Chorras De toda la saga Simplemente una montaña de vida Con un hitbox barato Y un moveset molesto Y un golpe que si no tienes Un nivel 30 de vida O 40 Más bien Te guansotea Justo lo que quieres Para hacer algo Divertido Y desafiante Ah no Que es dificultad mala De la barata De la barata Como no me das un golpe De los buenos Me voy a meter en un lío Ahí Este es un ejemplo De por qué me gustan Mucho más En este juego Las armas Ligeritas A pesar de que me hice Un golpe De los super pesados No me he dado tiempo A rodar Y me castigo Y cuando Si es algo que te pasa Conociéndote el juego Cuando estás en una zona desconocida O de las primeras Me encanta hacer eso Pero como que te puede dar problemas No, no vamos a ver La ley de apoteosis Por nada del mundo Eso no existe Bien Vamos a acabar con El último glor Realmente lo que quería hacer Era pelear contra ese El perseguidor Mola Los oros No molan nada Ya que estamos Vamos a sacar Con esa invasión De ahí arriba De molesta Ya que hemos llegado Hasta aquí Porque no vamos Un poco más allá Como metéis Otro puñetero Basilisco Eso es un Orbe rojo No voy a hacer el salto Las plataformas No es la parte Que me gusta De este juego Para nada Así que si la podemos evitar La evitamos Me ha encantado Alcance de esta cosa ¿Y cómo puedes teledirigir el golpe De la voltereta Si esperas un poquito Antes de aporrear el botón A eso Hola Creo que me estabas llamando ¿Verdad? Si Me habías llamado Es una pena No tener patada Pero el corazón Funciona No es lo mismo Pero funciona Menuda vista Y mira Desde aquí Lo puedes ver Cuando no tienes La llave Para espectrificar A este Podrías Al menos verlo Eso es un detalle bonito Y bien pensado Bueno A gastar al más Me siento mal Por no haber subido La fuerza En tanto tiempo Vamos a ponerle 47 Ya que si queremos Llegar a un dual wielding Necesitaremos El nivel 99 Pues este tenemos Ascuas Entre la adversidad Para revivir jefes Bien ya tenemos Eso en 100 Ese es el top inicial 105 Costará un poquito Llegar a él Bien Esto todavía Aquí Este es el límite A partir de aquí Ya sube de uno en uno Nos subiremos Más de 29 Me imagina que sería Justo en el 30 Este es el tope De la capacidad de carga Que vamos a llevar Vale Pero esto muy probablemente Ya Cuando tengamos un anillo Del soldado Podremos ir A ver si con dual De estos Casi Casi podemos hacer El dual de estos Que realmente pesa Bien Estamos listos Para el muelle sin nombre En la siguiente parte Iremos a por él Tento en face